En algún lugar del mundo Yo también estaré contento de saber que vives bien Esperando tu regreso, otro amor nunca busqué Y ya casi soy un viejo porque siempre te esperé Y a mi juventud atrás dejé, mis mejores años de mi vida te entregué Esos hijos que ahora tienes con él, debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas La debí escuchar también Ya mi pelo pinta canas y de ti no supe más Y si me muero mañana, sé que nunca lo sabrás Pues ya muy cansado de esperar, te seguí queriendo cada día más y más Esos hijos que ahora tienes con él, debieron ser mis hijos Y esa misa que escuchabas, ese día que te casabas, la debí escuchar también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!